Hola, hola, gente. Muy buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están? Pues ahora... ¡Ay, qué rara me siento! Dijo, ¿cómo se llama? Pues ahora venimos con un video diferente. Yo sé que ahorita no me están viendo a mí, solo me están escuchando mi linda y hermosa voz, ¿verdad? Pero venimos con otro nuevo video, gentes. Entonces, este video se trata... Yo me voy a sentar por ahí y les voy a explicar. Yo voy yo solita por el momento. Estoy grabando yo sola. Vengo yo sola. Hoy no hay más integrantes ni nada más que hola, yo digo. Yo decidí hacer este video porque... Igual nosotros, este... Habíamos como quedado de hacer como videos personales y todo así. Va, chévere. Y pues... Oh, espérame. Y pues, este... Yo pues ahora le dije a las bichas, pues, que quería hacer uno... Ay, un video... Personal. Me dije yo a las bichas. Personal, personal. Ah, vale. Hoy sí, ya me vieron. Ya me vieron mi carátula, dijo. Andaba... Estoy grabando sola. Pero como les digo y les vuelvo a explicar. La vez pasada, no sé si ustedes se acuerdan. Cuando hicimos a los videos personales que estábamos haciendo. Pues vimos el apoyo de ustedes, que les gustó y todo. Pues... Ahora, en este día, pues... Yo les dije a las bichas que sí. Pues yo podía hacer un video como personal mío. Pero... Voy a involucrar a otras personas, pero no es como que muy personal, por decirlo así. Pero, este... Ustedes saben que ahora, pues, es 14 de febrero. Día del amor y la amistad. Yo literalmente... Me siento rara. Literalmente, pues, casi que... Bueno, más que todo... Una tan sola vez, creo. Que le he regalado un detalle a José. A veces es porque uno tal vez no tiene para regalar algo a alguien. Y a veces es porque... Pues uno puede... Si no me dio aquel, pues... ¿Para qué le voy a dar yo? Eso a veces pasa así. Yo ahora, en este momento, pues... Yo dije ya varios días que de eso, que soñé cercano del día del amor y la amistad. Pues ustedes están viendo los videos ahí donde jugamos Amigos Secretos. Pues él me dio regalo a mí, va. Para el día del Amigos Secretos. Pero era como que... Ajá, estábamos jugando y me lo dio. Pero igual me dijo él. Este... Que pues igual, este... Me dijo... Yo quizás me dijo, no le voy a poder regalar nada. Me dijo... Pero ahí, aunque sea algo, va. Me dijo, va. Después, ya después que ya hemos terminado los videos, va. Pues él gastó bastante dinero en lo que fue lo de Amigos Secretos. Pero, este... Entonces yo ya tenía planeado de hace muchos tiempos, pues, regalarle a él algo. Como les digo, a veces uno, a veces no puede porque... Aunque quiera, pero no puede. Pero es por la falta de dinero o algo por el estilo. Muchas cosas. Muchas cosas. Pero como yo ya lo venía planeando desde días, que yo le quería regalar un detalle a él. Algo que a él le gusta. Algo que a él le encanta. Algo que a él le fascina. Y, pues, da la casualidad y da la ventaja y todo lo demás. Que, pues... Si ustedes se fijaron en los videos donde hicimos el Amigos Secretos. La Cindy hizo unos arreglos bien bonitos de dinero. Lo mío no se va a tratar de dinero. Obviamente no. Este... La Cindy hizo unos arreglos bien bonitos. Pero bien, pero bien preciosos. De arreglos de dinero. Bien bonitos. Por cierto, le quedaron bien chulos. Ella, pues, este... Se está como que agarrando ese reel de hacer como cositas así. Y es bueno porque ella está aprendiendo mucho más. Como nosotros le decimos a ella. Es bueno que te agarres como siempre... O sea, ella me dice... Ella dice, va. Pero a mí no me queda tiempo por lo del canal. Exactamente. No te queda el tiempo suficiente. Le decimos nosotros a ella. Para hacerlo, digamos, dedicado solo a eso. Ella le pone mucha dedicación. Mucho empeño a las cosas. Cuando, como cuando... La Janine con Mickey se ponían a hacer las cosas. La Janine le ponía una dedicación bien especial. El maje de Mickey joe hacía una de sus chambonadas. Pero cuando él le ponía también dedicación. Él hacía bien las cosas. Las hacía bien bonitas. Les quedaban perfectas. Pero son porque les gusta y todo, ¿verdad? Este... Entonces... Pues este... Yo pues como les digo, ¿verdad? Yo sé que hay muchos que tal vez este siempre... Le tiran como sus cositas a uno y todo. De que... Ajá. Que para qué. Que no sé cuándo. Que mira que ese hombre. Al menos en mi persona y en lo que a mí me compete. Yo lo quiero mucho. Es el papá de mis hijos. Lo amo. Eh... Y pues ya tengo como siete años. Sí. Siete. Siete. Porque Irving va a cumplir siete. Ya... Bueno, nosotros ya cumplimos los siete años de estar juntos. Y pues ya tenemos siete años de estar juntos. Dicen que una relación nunca se termina de conocer a las... A las parejas. Y eso es bien cierto. Pero conforme uno pues pasa el tiempo. Uno... Eh... Quiere mucho a esa persona porque está contigo constantemente. Y como yo digo, este... Tal vez nosotros no somos perfectos. Y nadie es perfecto. Porque yo tengo mis errores. Y pues... Yo sinceramente tengo mi carácter bastante... Ajá. Elevadito. Y pues yo... Yo este... Él me ha aguantado y yo le he aguantado. Aquí creo que los dos nos hemos aguantado mucho. Entonces este... Pues yo le quiero hacer un detalle. Como les digo. Mmm... Ya lo tenía planeado desde hace bastante tiempo. Pero como... O sea... Para ir a sacar a sus y todo eso. Pero igual como la Cindy, como les digo, está emprendiendo como eso de que hacer sus arreglitos y todo. Y si uno le da como que más para que ella practique más, pues mucho que mejora. Entonces pues este... Yo le dije a ella, mira, yo te voy a comprar las cosas y pues vos me pones la mano de obra. No sé cuánto me va a cobrar todavía la mujer, va. Porque no sé, la verdad eso no sé cuánto cobra ella. Pero también dijo de que también tenía para estos días, ella tenía otros arreglos. Y pues dijo de que hoy los iba a entregar. No sé si ya los habrá entregado. Creo que a la Kenny creo que también le iba a hacer uno. Si más no recuerdo. Y pues yo le dije a ella, pues yo te compro las cosas, todo el material y vos me lo haces. Y me cobras la mano de obra. Y me dijo, va chivo, ajá, original. Entonces eso es lo que hemos planeado. De que pues ella, pues yo le iba a comprar todo el material. Y miren, esperen. Traigo las cosas, esperen. Ay, 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 ay. Miren, ahí traigo las cosas que voy a ocupar para lo del regalo que quiero para Chape. Este, lo traigo ahí, lo traigo. Este, ¿cómo se llama? Entonces pues, ahorita voy por donde ella. Ahorita voy por donde ella. Ahorita este, yo voy a ver si me lo hace porque no había tenido lugar de venir. Porque hace poco no terminamos de grabar. Otra sorpresa que llevamos por ahí a otras personas. No se lo vayan a perder porque, bueno, yo creo que lo van a ver antes. Este, va a estar buenísimo, buenísimo esa sorpresa. Y pues yo ahorita voy rumbo a camino por donde la Cindy a que me haga este, este detallito que yo quiero para Chape. Yo sé que muchos siempre le tiran como hey a Chape, pero él es así, la verdad. Y yo lo he aprendido a llevar, a sobrellevar, como dicen, y a querer con su modo como él es. Porque uno, cuando, ustedes saben que cuando uno conoce a una persona nunca te van a enseñar realmente como son, desde el principio. Siempre hay muchas cosas que tal vez no te las enseñan cuando vos empezás a andar con ellos o todo. Entonces conforme vos estás con la persona, pues este, van sacando como dicen las uñas, ¿verdad? Pero yo a él pues lo quiero con sus defectos y todo, como decimos. Y yo sé que también él me quiere, tal vez nosotros no lo decimos dentro de cámaras porque no tal vez somos una pareja como que, oh wow, nos besamos o que nos hacemos como cariño o algo por el estilo. Pero porque casi que a mí esas cosas que así como que andarme como meloseando, les voy a decir que casi a mí no me gusta. Por el simple hecho y la simple razón que yo he visto, no quiero decir que todo eso es así, ¿verdad? Que todos los casos pasan. Pero yo he visto cuando, hay veces he visto parejas que cuando son como que muy demasiadas melosas de que van para una parte y van agarrados de la mano, van para otra y agarrados de la mano. Y van, entonces yo sé, ay, yo sé, no sé, pero yo digo, ay, no, al final esas parejas así, tal vez son, ay, llamará de tusas como le dicen o algo por el estilo de que tal vez andan así, pero ya dentro de la casa son chuchos y gatos, como dicen, va. Entonces yo prácticamente con él no nos demostramos así el cariño como que, oh wow, como nos demostramos el cariño. Pero nosotros nos queremos a nuestra manera, nos respetamos y nos queremos mucho a nuestra manera. Él pues ya son dos, 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 dos años que pues él me regala pues cosas del día del amor y la amistad. No sé si ustedes se recuerdan, me regaló uno cuando fuimos donde estuvimos donde la dinita y pues después me trajo otro, ese no fue grabado ni nada y me trajo otro el año pasado. Entonces él, cuando él puede, como él me ha dicho, cuando él puede pues me regala mis cosas y es verdad, cuando él puede me regala mis cositas. Y no, obviamente no todos, no todos es dentro de cámaras porque no todos dentro de cámaras. Hay cosas que ustedes las pueden ver y hay cosas que ustedes no las pueden ver. Pero yo ahora pues sí quería que ustedes vieran y pues que como muchos, pues uno se alegra, no sé, uno se alegra. Y pues yo pues le quería hacer un detalle a Chepi, pues lo quería grabar, simplemente lo quería grabar. Porque como les digo, no todo el tiempo uno demuestra las cosas en cámaras ni nada por el estilo. Entonces, pero yo quería grabar ahora que pues yo le voy a dar un detalle a él porque él siempre me ha dado sus detallitos para el día del amor y la amistad. Y pues vamos a ir a donde Cindy, a ver qué onditas allá dijo. Y pues a ver qué pasa, la Cindy me va a hacer el detallito y la lleva. Ustedes ahorita no saben qué es, pero pues es algo que les gusta. Yo sé que ustedes van a adivinar porque ya saben. Así que pues espero y les guste, aunque sea estos videitos que voy a hacer yo solita. Espero y comenten, espero y sean de su agrado. Yo sé que siempre hay personas que le tiran como les digo el hey a uno, pero bueno, no importa. Yo quería hacer estos videos, les dije a la bicha, quiero hacer estos videos personales. Y pues como cambiar el ritmo del rol siempre de los videos que nosotros hacemos. Y pues este, y dándole también a conocer cuando la Cindy pues hace sus cositas. Porque pues la Cindy puede hacer pues muchas cositas y las puede hacer al día de las madres o para otras ocasiones especiales. Así que pues gente, espero y les vaya a gustar esta serie de videos. Yo le voy a regalar algo a Chepe y pues ojalá y espero y le guste especialmente a él, ¿verdad? Y sea del agrado de él y pues ahí van a estar viendo, dijo. Y pues no se pierdan cuando lleguemos a la Cindy a ver qué nos dice. Así que cuídense, bendiciones y hasta la próxima.